Estamos aferrados a la esperanza y la fe de que falle unos pronósticos con Juárez el fin de semana pasado, que auguraba mucha lluvia y no produjo. Estamos aferrados a eso, tenemos al curita brochero que lo vamos a nombrar para todo el festival y estamos aferrados a eso, ¿no? Y en lo demás estamos trabajando todo lo que es contramiente al festival. Se están haciendo 6.000 empanadas, acá hay 20 mujeres hace de las 6 de la mañana que están trabajando y ya trabajaron la señora, ya armaron el relleno para 3.000, hoy están armando el relleno para 3.000 y bueno, trabajando en el predio que realmente está precioso, muy lindo, así que esperemos que nos acompañe el tiempo porque realmente se ha trabajado con ciencia para que el festival sea lo más lindo posible, ¿no? Se trabaja durante un año para que el festival salga bien, así que bueno, ahí estamos trabajando. Sergio, nos hemos enterado, bueno, de que el ritmo de la venta de los números y entradas viene bien. Sí, sí, muy bien, realmente muy bien. Nosotros, bueno, hemos hecho una grilla bastante variada y extensa este año para todos los gustos, así que bueno, estamos recibiendo de parte del público de MOLI y de la región mucha demanda de entrada, así que bueno, las expectativas son muy buenas. Sergio, ¿reciben algún apoyo de Córdoba Turismo o algo por este evento? Apoyo moral, todo, estamos trabajando, estamos trabajando con Córdoba Turismo y con Córdoba Cultura, nosotros hace ya tres años que estamos presentando el festival donde se puede presentar en cualquier lado del país, en Córdoba, en Buenos Aires, hemos viajado a Buenos Aires a presentarlo, hemos estado en Córdoba en feriar, con todos los grandes eventos que se hacen durante el año, y bueno, estamos trabajando en eso, esperemos que, yo siempre digo que el sur de la provincia de Córdoba, por ahí no está visto como está visto el centro y el norte de Córdoba, en apoyo cultural y turístico, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, vamos a bregar, vamos a ir trabajando, nosotros queremos que los intuyan dentro de los grandes festivales, por ahí no es fácil llegar a festivales grandes como tienen ellos allá en el centro, en Osquín, Jesús María, Villamaría, tenés que hacer muchos kilómetros para llegar, y nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo acá en el sur de la provincia de Córdoba, y por una amplia región, todo el departamento de Ocuarto, vamos a ir trabajando para eso, estamos en gestión y nos están ayudando, de hecho que va a venir una delegación de turismo y cultura de la provincia, con banner, con algún regalo, y bueno, ahí estamos trabajando para incentrarnos en la provincia de Córdoba. Yo una vez a un legislador que tenía la oportunidad de hablar con él, le dije que para mí terminaba la provincia de Córdoba en Río Tercero, porque a nosotros no nos prestábamos mucha atención, y eso bueno, caló hondo, a ver, algo sirvió porque por lo menos ya nos están incluyendo en ciertas cosas, así que bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Es más o menos lo que sucede aquí en Maquena, aquí en Maquena está la fiesta regional del pollo al disco, si bien son dos ediciones recién, pero bueno, es como que cuesta que lleguen al interior, pasando Río Cuarto para acá, ¿no? Sí, y por ahí los grandes organizadores tendríamos que poner un poquito más de acuerdo, y a lo mejor ir a pelear entre todos. Claro. Porque por ahí, siendo muchos, va a hacer un poco más de fuerza, pero bueno, o sea, yo creo que la democracia está para eso, vamos a lograr que nos presten atención, y vamos a trabajar para que el sur de la provincia también exista, como se dijo alguna vez. Exacto. Sergio, bueno, va a haber humor, va a haber artesanías, patio de comida... Sí, 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 eso está todo. Si querés te paso la grilla, que es bastante intensa, Sí, cómo no, cómo no. Van a estar los formadores de torres, que son conjuntos de Maquena, que es el segundo del certamen que se hace en octubre, para ver quién sube al escenario, después va a estar Johnny Ochoa, Iván Conilio, el Varego Alicho, que es la calle de Manuel Módulo, que estuvo participando en Cojín, después va a estar Andrés Teruel en Humor, los Alma de Luna, los Guaira, Jairo, y vamos a tener un cierre espectacular para todos los juventud y los chicos, que es algo que nos pedían con los Caligari. Con los Caligari. Así que es bastante variar y extensa la grilla, ¿no? Sergio, ojalá que no ocurra, ¿no? Bueno, pero la pregunta cabe, ¿y en el caso de que haya lluvia? En el caso de que haya lluvia, muy buena tu pregunta, nosotros hemos decidido que Caligari va a actuar adentro, tenemos un salón de espectáculo, de fiestas, que albergamos más de 2.000 o 2.500 personas, así que Caligari sí o sí va a actuar, el sábado de noche, en caso de lluvia, que va a ser adentro para la juventud, va a poder ingresar todos los que quieran, y vamos a reprogramarla el domingo, tenemos todo hablado ya con los artistas, con los artistas no habría problema, por ahí puede haber un cierto problema con Guayra, pero lo estamos tratando de solucionar, para que se queden para hacerlo el domingo. Ah, bueno, bueno, por eso... Pero bueno, le vamos a botar todas las fichas a que se equivoquen los pronósticos, y que el sábado sea una noche espectacular.